Hello everyone, ¿cómo vamos? Bien, yo desean dito que llegue el lunes Desean dito que llegue el lunes porque alguien lo ha querido Alguien lo ha querido Mi pretensión era llevar los trámites para vender esta casa más tranquilamente Pero, pero, alguien me ha obligado a empezar Antes de tiempo Se supone que yo tenía que mirar lo del tema de la herencia El sitio, o sea, el notario donde está el parte de defunción de mi madre Y demás cosas Empezar las gestiones por ahí Pero, pero, tengo que empezar ya directamente con el tema de la venta del piso Sin testamento de por medio Voy a buscar el asesorarme para vender este piso Para dejar a bicho Fuera de mi vida, ya o inmediatamente Que eso evidentemente Imagino, imagino Que también tendrá su proceso También tendrá su proceso judicial Evidentemente porque él no querrá Deshacerse de esto Pero, pero, ¿sabes qué? Gente, gente que ha tratado con él Pues se ha podido dar cuenta De que es una persona absolutamente interesada Es una persona absolutamente interesada O sea, el que tanto hablo Y fíjate Hubo un día Que él, hablando con su sobrino Bueno, no con su sobrino Bueno, con otro sobrino Estuvo hablando de la gente latina Estuvo hablando de los latinos Y resulta que empezaron a decir los dos Que si son unos interesados Que si vienen aquí a... O sea, que se gastan Que os gastáis En latinos Vuestra plata En vuestros países de origen Para venir aquí a España Y resulta que no sé Que según estrategias más que tengáis Hacéis por tener dinero Para volver a vuestros países Pues ese es el planteamiento de mi dicho Es decir Que os gastáis parte de vuestros ahorros Para iros a un país Intentar ganar dinero Intentar recuperar ese dinero Para volver a vuestro país Eso dime tú Eso dime tú Querido latino Querida latina Tú eso como lo entiendes Y además Y eso que hacéis Es de... Según el planteamiento de dicho Eso es de ser personas interesadas Porque además Sobre todo vosotras Para él Se supone que sois como muy abiertas de piernas Y para recuperar ese dinero Según esos planteamientos Podéis hacer cualquier cosa De cintura para abajo Y no voy a ser más explícito Para que no vete en este vídeo Pero vosotras entendéis Tú entiendes amiga latina Tú sabes a lo que me estoy refiriendo Pues eso es Esa es la persona que tengo al lado Metiéndose sin saber Con las personas latinas Entonces ¿Qué pasa? Una chica latina De Bolivia Se dio cuenta del chanchullo Y me dice Oye ¿Sabes que también es un interesado? Y la digo Si sé por dónde quieres ir Sí Sí Porque resulta que Fíjate Una persona recién venida de De Egipto Hace 25 35 45 años Una persona recién llegada de Egipto Hace 45 años Que así de repente ¡Ahhh! Se fije En dos jóvenes En dos En dos chavalinas En una cafetería Que hoy es el Benetton En la Plaza del Callao ¿Algo tendría por interés? Esas prisas Esas prisas tendrían algún interés Oculto Porque claro No A esas dos chicas No les iba a decir Oye Que vengo de Egipto Y necesito Tal No 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 Ahí empezó el engaño Ahí empezó el engaño Que para una de esas amigas Ha durado 45 años Lo que pasa Que esa amiga Pecó de ingenua Pecó mayormente de ingenua Porque se enamoró hasta las trancas Se enamoró hasta las trancas Y no hubo manera de hacerla entender otra cosa Por mucho que ella viera Por mucho que se la dijera Por mucho que tal y por mucho que cual Ella jamás se dio cuenta Jamás se dio cuenta del engaño Quiso ser cómplice del engaño Pero bueno Ella ya no está Ella ya no está Por lo menos De ese engaño Ya está libre De ese engaño Ya está libre Pero hay alguien Que pretende O sea Ha estado jugando Con esa persona Y ahora pretende Seguir jugando conmigo Y hasta hoy Hasta hoy Ha querido hacerlo Yo no voy a decir nada No voy a decir nada O sea Contacto cero Absolutamente Esto lo estoy contando Contigo Esto lo estoy compartiendo contigo De momento Contigo compañero latino Compañera latina Para que sepas Que hay gente así De podrida Que va hablando De los intereses De los demás Sin conocer Y resulta que esa persona Es la primera Interesada En qué En qué En buscar una nacionalidad En buscar una nacionalidad Primero En buscar papeles En buscar qué Porque es una persona Que se había cambiado De lugar En África Había subido De línea A Egipto En busca de una beca Pero como por lo visto Se le acabó el chollo Dice Me voy a Madrid A ver si pesco alguna incauta Y lo hizo Lo hizo Pero eso sí No contaba No contaba Que la criaturita De cinco años Que esa mujer Tenía Ahora mismo Es la persona Que ves Ahora mismo Es la persona Que ves Una persona Que ya ha pasado Bastante Una persona Que ya ha pasado Bastante Y ha dicho Ahora sí Que sí Hasta hoy Mañana es domingo Dentro de un rato Es domingo Pero el lunes Ya empiezo El lunes Empiezo A buscar asesoramiento Para ver Cómo se puede dar salida Cómo se puede dar venta A un piso Sobre el cual Yo desconozco El testamento Y el reparto De bienes Quiero buscar Esa manera Ya quiero Ya quiero dejar A una persona Absolutamente Manipuladora Una persona Absolutamente Mentirosa A una persona Que ya me ha demostrado Con creces Y con intereses ¿Quién es? Por eso No sé Si Si habrás oído En alguno De mis vídeos Una frase Que recuerdo De un amigo Esa que dice Que habla más fuerte O sea Lo que haces Grita tan fuerte Que no me deja oír Lo que O que no me deja Escuchar Lo que dices Eso Eso Con lo cual Aparte ya De tener que ir De lo que es Mi reducto Ir minimalizando Más las cosas Con las Con lo que voy a Necesitar En la caravana En la autocaravana Cosas que necesito tirar Cosas que necesitaré Guardar En un Trastero Entonces El tema de los pagos Y eso Ya buscaré la manera Porque yo estoy Pelado Llevo prácticamente Un año Teniendo Nada Nada De dinero Nada De dinero Y a ver Si por lo menos Puedo gestionar Eso De alguna manera Eso A ver Si lo puedo gestionar De alguna manera Porque quiero vender Este piso Y ya Quiero echar a una persona De mi vida Y ya Quiero hacerlo Ya me ha ninguneado Lo demasiado Lo suficiente Como para decir Ya Ya Hasta aquí Hemos llegado Y encima Fíjate Que no sé No sé Qué carajos Pinta En esta casa El hijo Del periodista Es un adolescente O sea Un adolescente Entrometiéndose En vidas Ajenas Por muy Por muy tío Que sea De su padre Es una persona Altamente Entrometida Lorenzo Se llama Si Jamás pensé Que ese chaval Iba a ser Tan entrometido Se iba a meter En asuntos Ajenos De esa manera Y ya me ha demostrado Quien es Hoy me ha demostrado Quien es Pues mira Otra persona más Sobre la cual Quizás tenga que pedir Una Una orden De alejamiento Una orden De protección Yo no quiero Yo no quiero entrometidos En mi vida Yo no quiero Gente tóxica En mi vida Yo no quiero Gente nociva En mi vida Ya estoy harto Ya estoy harto Y no me importa Por lo que tenga que pasar Pero esto se acabó Pero esto se acabó El chollo El chollo De una persona Que está Sin contar Esta pared doble Esta pared doble Porque justo es Armario Armario Y el hueco De una chimenea O no sé No sé Cómo está estructurado Justamente La pared Esta Pero si la cuento Como pared sencilla Sería Una Dos Tres Ahora mismo Nos separan Tres paredes O sea Yo ya no quiero Nada De quien me está Fastidiando la vida De quien me está Amargando la vida Yo no quiero ya saber Nada de alguien Que está continuamente Cuestionando mi vida Se acabó O sea El chollo Que ahora mismo Tiene Bueno Tenía O tendrá Hasta el domingo A las 23.59 Ese chollo A las 0 horas Del lunes Finito Aunque yo ya lo tenía Emocionalmente Que el chollo Se le había terminado Y más que nada Desde que empecé Con el Contacto 0 Y lo que le dije Y lo que le dije Un día Si quieres Encontrarme Si quieres Encontrar al Hijo De tu esposa Búscame Búscame que me vas Búscame que me vas a encontrar Búscame que me vas a encontrar Y eso es lo que quiero Que me encuentre Que sepa que yo no me voy a dejar Avasallar nunca jamás Nunca jamás en la vida Ya me he dejado Ya me he dejado Ya me he dejado avasallar demasiado Ya he permitido Demasiadas cosas Pero esto el lunes A las 0 horas 0 minutos y 0 segundos Bueno el domingo A las 23.59 9.59 Es hecho yo Se acabó Se va a acabar Voy a empezar A muerte Para sacar A ese individuo De mi vida Ya quedé con mi amigo Para ir al registro De la propiedad Para ver A nombre de quien Está este piso Para así proceder En consecuencia Y ver si Si Haberse leído Testamento Porque sé Que esa persona No me va a permitir Saber nada Del testamento A ver si Si sin testamento Puedo Puedo proceder Y que Ayudas tengo Y que posibilidades Tengo de poderlo hacer O sea Y no puedo más No puedo más Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Quizás corro mucho Pero quiero correr Sobre seguro Quiero correr Sobre seguro Porque de mí Ya no se me cachondea nadie De mí ya no se cachondea nadie No Ya basta de mentiras Ya basta de cachondeos Ya basta de chanchulleros Ya me previno la abogada Que hay personas Que son capaces De avasallar De mentir De chanchullear Para quedarse Con algo que no es suyo Pero conmigo Algunos van a encontrar Una pared Una pared De ancho XXL Y quizás se estoy diciendo demasiado pronto Pero quiero seguir adelante Quiero seguir adelante Quiero 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 Empezar Ya de una vez Con la nueva vida Con mi nueva vida Que eso me suponga Tener que traerme Que me tengan que traer A la gatita nómada Me la dejen aparcada En algún sitio Factible Yo tenga que vivir en ella Y mientras tanto Reciclarme Con lo que saque De la venta De este piso Reciclarme Con lo que saque De la venta De este piso Y además Pagar Lo que es El trastero Con las cosas Que se queden Ahí en el En el limbo Así que ya sabes Ya sabéis Autocarabanistas Voy a luchar Voy a pelear Voy a pelear Por lo que es mío Voy a luchar Voy a luchar Voy a empezar El lunes Según me levante Voy a empezar El lunes Según me levante No importa Que me cueste No importa Que me cueste Tenía de plazo Más tiempo Para conseguir Mi gatita nómada Pero Visto lo visto Tengo que intentar Abreviar Ese Ese plazo Tengo que intentar Abreviar Ese plazo Tengo que retomar Mi vida Enténdelo Enténdelo Y ningún Ningún Narcisista Chanchullero Megalómano Mitómano Lo va a conseguir Y ningún periodista Mucho menos Ningún periodista Y muchísimo Muchísimo Menos El hijo De un periodista Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Así que Ya te Ya te iré Avisando Ya te iré Contando Ya te iré Contando A ver cómo se van Desenvolviendo Las cosas Porque todo Quiero que llegue A una cosa Siempre Y a la mente Disfrutar De la gatita Nómada Y disfrutar De una vida Sin tóxico Narcisista Y monos Voladores Eso es lo que siento Lo que siento Que le tengo Que dar de vuelta A mi madre Que la persona Que me ha hecho daño Y que ella No se ha querido Dar cuenta Está fuera de mi vida Así que ya te digo Ya te iré contando Ya te iré contando Porque Además Hoy Hoy se tenía que haber ido A la playa Y no Le ha dado La puñetera Gana De hacerlo Teniendo La posibilidad Ya que se ha quedado Con la pensión De mi madre Ahora tiene Dos pensiones Ahora tiene Dos pensiones Y yo estoy A cero Con esas dos pensiones Se podría haber pasado Los quince días Pero bueno Pero bueno Prefiere joder A los demás Prefiere amargarlos Prefiere difamarlos Prefiere difamarme Que irse a la playa Vale Procederé en consecuencia Ya te digo Procederé en consecuencia Con eso El chollo El chollo Que dice Ese Que a mí Se me acabó Ese mismo chollo A él se le va a acabar El lunes Que me monte Lo que quiera Montarme Pero esa persona Ya no es parte De mi vida Por mucho Que estemos Bajo el mismo techo Por mucho Que diga Que estamos Bajo el mismo techo Y además Y además Que lleva Bastante Es otra cosa Absolutamente Diferente Lleva Y me lo ha soltado Con todas las letras Que de mí no quiere nada Con lo cual Más a mi favor Si esa persona De mí no quiere nada Más a mi favor Más le voy a alejar De mi vida Que además Es una Es una De sus muchas Contradicciones Es una De sus muchas Contradicciones Quiere mi dinero Teniendo dos pensiones Quiere también Mi dinero Para vivir Más a cuerpo Del rey Y a mí Tenerme Como una basura Y eso no se lo voy a permitir Eso no se lo voy a permitir Y eso Es lo que también Plantearé Bueno, espérate 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 Que no la quiero pifiar Tampoco Pero eso es lo que Plantearé Ante el abogado De oficio O sea Una persona Que de mí No quiere nada También a la misma vez Quiere mi dinero Para qué No lo sé Ni lo sé Ni me interesa Ni quiero saberlo Y ya No quiero saberlo No No quiero saberlo O sea De mí no se aprovecha Ya nadie Nadie O si te lo digo Tal cual O sea Yo no quiero personas Interesadas en mi vida Yo no quiero Oportunistas No quiero Oportunistas Se acabó Ese chollo Se acabó Y ya se lo diré Tal cual Cuando proceda Ya se lo diré Tal cual Cuando proceda A él Al sobrino Y al hijo del sobrino Que no quiero A ninguno De los tres En mi vida El uno Por promotor Y los otros dos Por cómplices Por cómplices Que además O sea El mocito Lorencito O sea Se cree legitimado Para dar Consejos a los demás Como si fuera Un Un sesentón Y no 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 El Lorencito El padre Y el tío Van a saber Quién es este Van a saber Quién es este De alguna manera Vale Quiero que estés ahí Quiero que estés ahí Para Ser partícipe De este proyecto Y además Que te necesito Necesito tu apoyo Necesito que estés ahí Apoyándome Animándome Empujándome Persistiendo en el hecho De que yo Voy a salir De esto Porque seguramente tú Tú O quizás tú O quizás tú Que estés viendo este vídeo También estás pasando por lo mismo Y comprendes Por lo que muchos Muchos otros Estamos pasando Lo comprendes Lo entiendes Vale Solo te pido eso Tu comprensión Y tu empuje Para que yo pueda salir de esto Pueda salir de este pozo Porque la luz del final del túnel O sea Hace cuatro meses Era chiquitica 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 Y ahora se va haciendo grande Ya está empezando a hacerse grande Después de cuatro meses Y voy a llegar al final de ese túnel Contigo Contigo y contigo Sí ¿Estamos? ¿Te animas? ¿Te animas? No te estoy pidiendo nada raro No te estoy pidiendo nada descabellado Solamente quiero tu empujón Desde la distancia Para poder finiquitar esta historia De la forma más adecuada posible ¿Vale? ¿Sí, por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Sabes que te estaré esperando De alguna manera Te estaré esperando Y si quieres decirme Si quieres plantearme Alguna forma en la que tú me puedas ayudar Por supuesto También te lo voy a admitir ¿De acuerdo? Si lo estás pasando mal Como yo Sé que no podrás hacerlo Pero si estás en un momento bien Cualquier ayuda que quieras Que puedas darme Será bien recibida Será bien recibida Y bien utilizada ¿Vale? Venga, seguimos en contacto Que descanses bien Que duermas bien Y ya nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!